La Caperucita Roja 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 Es mi día de suerte Una viejita Con lo que me gusta contagiar a viejita Dos pájaros Un solo tiro Ay auxilio, auxilio, auxilio Nos contagia el coronavirus Ay auxilio, auxilio, auxilio Nos contagia auxilio Pero de repente Entra Caperucita Roja Con un gel de manos Y rocía el coronavirus Toma coronavirus Muere, 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 muere Coronavirus, muere, muere Ay, ay, me derrito Me derrito Me derrito Me muero Una vez el virus muerto Caprecita Roja le regala a su abuelita Y al Lobito Feroz Unas mascarillas para que se cuiden Desde ese día El Lobito Feroz Aprendió que para cuidarse Del coronavirus Hay que mantener El distanciamiento social Lavarse las manos Constantemente Y al salir de casa Utilizar mascarilla Y cuando al fin A todos los vacunaron Vivieron felices Para siempre Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado